Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésima Octava Pregunta ¿Por qué Jesús manifiesta el reino mediante signos y milagros? Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien cura a algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de esta tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo.